Muchísimas gracias Vita y hablando de colegios y hablando de horarios, atención porque la Organización Mundial de la Salud alerta del riesgo de los deberes escolares en los más pequeños. Según la organización, las tareas del colegio generan estrés entre los escolares y hasta un 70% de adolescentes aseguran sentirse presionados por el trabajo que los profesores les exigen. Dolores de cabeza, de espalda o malestar general son algunos de los efectos que según la Organización Mundial de la Salud pueden provocar los deberes escolares en los niños. Un alto porcentaje de los alumnos acaban con estrés, nervios y tristeza, pero ¿son necesarios? ¿Tiene que haber deberes? Sí. ¿En qué medida? Depende de la edad del niño. En primero de primaria, con 15 minutos de deberes, 4 días a la semana y que cada curso va subiendo un cuarto de hora los deberes. De manera que cuando se llega al último curso de primaria, se tiene una hora y media de deberes, 4 días, de manera que son 6 horas. España está entre los países de Europa donde más deberes se hacen, sin embargo, hay quien apuesta por formar con otro tipo de actividades. Cuando mandamos cositas estamos entre un cuarto de hora, 20 minutos, más sería media hora, pero no llegamos a media hora, toda primaria. ¿Por qué? Porque primero el trabajo que tienen que hacer los niños está aquí, en clase. En casa hay muchas más cosas que hacer, ir al parque, disfrutar de la familia. Y entre los padres, división de opiniones. Yo creo que los deberes entendidos, tal y como nos los hacían a nosotros, de estar 3 horas sentados después de toda la jornada escolar, no sirven para mucho, sino para estresar a los niños para crear conflictos entre las familias. Queremos que hagan los deberes lo más rápido para disfrutar y aprovechar esas horas. Contra más horas de deberes tienen, pues más presión tenemos o hacemos sobre ellos. A lo mejor que tengan que trabajar un poquito en casa o repasar algún concepto, alguna historia, pues puede estar bien. Todos lo hemos hecho. O búsquedas en internet, que es importante que aprendan, actividades creativas para que los niños pudiesen reforzar o ampliar lo que ya están haciendo en clase. Los estudiantes españoles dedican a la semana 6 horas y media a tareas escolares, según la OCDE. Bueno, pues dolores de cabeza, de espalda, nervios y tristeza. ¿Qué opináis de este diagnóstico? Parece que vivamos en el siglo, en la edad media, ¿no? Porque al final es que los deberes que son malos, pues dependerá, ¿no? Dependerá cómo se hagan. Y no será lo mismo los deberes que tenga que hacer un niño que está a punto de ir a, un adolescente que está a punto de ir a la universidad, como un niño de 4 o 5 años, ¿no? Al final cada uno tendrá que ser proporcional. Y al final esa carga de deberes tiene que ser, al final, pues algo que realmente sea capaz de motivar y de generar una metodología y un ritmo de trabajo y, al final, un mínimo esfuerzo también. Pero habría que eliminarlos totalmente los deberes. Oye, pero ¿cómo vas a tener que eliminar totalmente los deberes? Eso al final es una forma también de acostumbrarte a evitar a tolerancia a la frustración. Porque al final el día a día también va a ser complicado y el día laboral también es muy complicado. Vamos a ver, has dicho una cosa importante. Yo, por ejemplo, a un alumno de bachillerato que tenga deberes, me parece bien, pero es que en primaria hay muchos niños que tienen una carga de deberes que a mí me parece que es que no les da tiempo a disfrutar. Y yo pienso que es muy importante estudiar y adquirir un hábito de estudio, pero a esa edad más importante igual es realizarse con los amigos, jugar, aprender a relacionarse y no solo hacer deberes. Y ojo, que tienen estrés los niños, pero no te digo yo los padres, la madre o el que esté con ellos, porque los que somos padres sabemos lo que es, que salen del colegio, llevarles corriendo, merienda, dar los deberes. Y no te digo si encima quieres que el niño te salga deportista y vaya a baloncesto, balonmano o a pintura o no sé qué. El niño empieza a las ocho de la mañana y acaba a las diez de la noche doblado. Y yo pienso que eso no es infancia. Yo creo que lo bueno es que los niños jueguen. Yo creo, Belén, que como toda la vida está en la medida, la justa medida de las cosas. Estoy contigo, que no es lo mismo los deberes en la etapa de primaria que en el bachiller. Absolutamente de acuerdo. Ahora bien, se acaba de decir España y volvemos al tema de los horarios, etcétera, etcétera. Yo absolutamente estoy seguro de que tienen exceso de tareas en casa. Otra cosa son las actividades extraescolares. Y otra cosa es que no se ha entrado. El niño español es el niño que más horas de televisión ve de Europa. Pues no me salen las cuentas. Claro, no, no. Si se ha hecho lo que más te leen, bueno, a mil cien por diez. ¿Por qué lo digo? Porque es que además, el niño, es que no vive, es decir, bueno, vive, luego se va a la Playstation probablemente o a la televisión. Bien, de acuerdo. Y no tiene tiempo, de acuerdo. ¿Será el fin de semana cuando hay la televisión? Hombre, ¿para qué? Para que vea la televisión no hay que descargar los deberes. Yo estoy convencido, y he sido padre y haga soy abuelo, de que los niños, lo que pasa es que es otro sistema escolar, como el suizo, el italiano. Yo creo que en España los niños en la edad que tú dices, en el tramo escolar de primaria, tienen excesiva tarea en casa. Y eso no es bueno. Ni para ellos, ni para el ambiente familiar, ni para los padres, ni para nadie. Y yo sí creo, creo el estudio ese que dice que tienen estrés porque a los niños a mí realmente se les da de estrés. Yo coincido contigo que tienen que tener una metodología y un hábito de estudio y todo lo que dices está perfectamente. Pero yo pienso que son niños, tienen que jugar, y yo creo que una persona se desarrolla igual mucho, bueno, no se puede eso, pero yo creo que las dos cosas son compatibles. Y hoy por hoy no tienen tiempo para dedicarlo a... Pero si hablamos de niños, te doy totalmente la razón. El problema es cuando hablemos de adolescentes. Los adolescentes ya están en un entrenamiento hacia la vida real y al final tolerancia a la frustración tenemos que tener porque la vida real vamos a tener dolor de cabeza, vamos a tener dolor de espalda. ¿Se puede reabrir el debate de esta alerta que lanza la Organización Mundial de la Segunda? El debate ya está ahí. El debate ya está ahora a favor de... Efectivamente. Si ha añadido el elemento horas en televisión, no ha sido por casualidad. Es decir, les duele el cuello de eso. No tienen tiempo de jugar con sus compañeros, ir a no sé qué, no sé cuántos. Pero resulta que luego se zampan tres horas delante de la televisión. Que no tienen tiempo. Igual el fin de semana a las medias son tres horas, pero que no les da tiempo. Y más, si encima no tienen agobada, continúen y salen a las cinco. Bueno, si todo lo que tú quieras, pero... Y se apuestan tardísimo. Entonces, no ven la televisión porque están haciendo deberes. No tienen 10 horas. El desorden de horario. ¿Y cuándo juegan? No, pues el desorden de horario es calle. Y los niños para españoles son los que más tarde se apuestan, que estoy seguro, de Europa quizá, porque somos un país más meridional y más a la insolación. Yo veo que en Suiza o en Italia, mis nietos a las ocho... En cualquier caso, lo que tú decías, Belén, la acumulación de deberes debe ser progresiva hasta llegar a un modelo adecuado, idóneo y que permita generar una carga de trabajo adecuada y que te permita organizar... El parámetro de la mochila. Si van con 30 kilos por las mañanas a la colegio de los pobres críos. Ese es el parámetro que nos puede servir de referencia. Esos libros nuestros van dejando en el cole porque se los tienen que llevar a casa para hacer los deberes. Aquí, de verdad, en ese también hay dolores de espalda y de cuello de llevar... Madre mía, es una actividad peligrosa de colaritación. No, 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 no. He venido aquí muchas veces y es verdad. Venga, vamos a hacer una cosa. Vámonos ahora de nuevo hasta allí, hasta Chodes, una localidad que le ha pedido al gobierno de Aragón.